...Visco Córdoba, por el lado de los zurdos, Rudia Costa le está partiendo el diamante, ¡Uy! ¡Qué jugada de Wallis de la Cruz! Para poner a la mitad del camino, está decretándose la primera carrera del partido, pero... Jorge Castillo, picheo que puede ser definitivo, bandazo tendido al central, allá la busca profundo Enrique Osorio, allá viene la condición del pisa y corre, prefiere calmarse y venir con el envío, pues la carrera está realmente cocinada, elevado de sacrificio. Pero realmente estoy muy apenada con gente que ya no ha podido entrar, pero esperemos ver qué pasa y esperemos poder recibir a más gente por aquí. Pues ya le acaban de meter otra carrera del equipo de los gallos. Oscar Harper, ahora te comento. Patazo que va atendido por el izquierdo, Rigoberto Armenta, va a ser doblete, va a dar de vuelta por tercero, Omar de la Torre, Omar de la Torre, pisando el gol con el doblete. Cuenta rola que va de imparable, es despertar de Diablo por parte de Henry Pichardo, ¿y qué creen? Perfecto, viene el tirazo a la inicial, en el pecado lleva la penitencia, segundo mal tío del juego de Pancho Córdoba y se va a venir la carrera. Tarda en disparar el patrullero de aquella zona, ya nota el equipo de Ciudad... Catemasca, Reyes, están viendo el partido. Batazo que se va, batazo que se va, batazo que brinca la barda. Cuadrangular de Héctor Hernández, iba de dos, nada, Héctor Hernández, sí, efectivamente, de dos, nada. El Jessy Castillo intentó meterla, no lo pudo lograr, pero Héctor Hernández dice, la pelota es mía y la está botando por el parque, arriba de la barra del jardín de la derecha, y están cayendo, están cayendo en este momento. Segunda babadilla, en la primera, Dana Mezco, en la octava entrada, par de baja, imparable de Henry Picharro, va a dar de vueltas por tercera, esto va a tener jugada en home, la pelota picó, y están notando carreras. O, perdón, para cantar algo. Y aquí viene el batazo grande, batazo largo por el izquierdo, y la pelota se va de cuadrangular. Osvaldo Morejón, con un viaje sin retorno al país del nunca jamás, se reguinda de la pelota, gran eslam y los brujos. En la novena entrada entran cuatro, y ya gana nueve carreras a cinco. Un batazo mayor que se tiene en el béisbol, y en este instante...